Mie 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 Hola que tal a todos, bienvenidos un día más hoy por la mañana, eh Raro es que yo grabé por la mañana, pero hoy sí Así que que estáis mirando, estamos en vitineando un día más Y vamos a hablar de un tema que bueno, seguramente me van a caer hostias como panes Pero bueno, me da igual, eh, mientras que no me den así un carancho en toda la cara Eh, vamos a hablar, o en este caso voy a hablar, vale De un tema que algunos hombres tienen miedo, y es a las mujeres Vamos con el primer tipo de mujer, es un tipo, bueno, os va a ser súper familiar Sobre todo en los días que corren, porque está súper mega de moda, vale O sea, es la mujer postureo, vale, la mujer postureo, bueno Eh, también diferenciar dos tipos de postureo, vale, de dos tipos de mujeres postureo Está el postureo premium, vale, y el postureo básico ¿En qué consiste cada uno? Bueno, pues el postureo premium, vale Eh, bueno, sobre todo, pues es la típica mujer, vale Que le encanta acabar en un reservado a toda costa, vale Y, eh, luego también, pues le encanta estar sentada en una cachisma Normalmente se suelen mover más bien poco Porque no suelen bailar mucho Lo importante es estar ahí en la foto Estar ahí en el candelero Y bueno, pues si hay algún famosillo, algún conocido, etcétera Pues mira, mejor que mejor, vale El postureo premium Madre mía, lo que he dicho ¿En qué estaré yo pensando? El postureo premium, vale Eh, yo digo, está muy de moda ahora mismo Sobre todo en discotecas, eh, pues muy punteras Tanto de Madrid, Barcelona, etcétera, vale Y se suele dar mucho también en Ibiza En verano también, eh Es muy curioso porque se suele, suele haber una especie como de trasvase De ciudades a Ibiza Todo el mundo acaba allí de postureo premium, vale Así que ya sabéis, eh, como Amazon premium, pues igual, postureo premium Y luego está el postureo básico Este postureo es también, eh, bueno, pues se ve bastante Pero más bien es, pues chicas que por ejemplo, pues, eh O bien estudian y por la noche, eh, pues compaginan esos estudios O bien son unas vagas y no hacen absolutamente nada Y por la noche, pues que menos que ganar algo de dinerillo fácil Pues de imagen en una discoteca, en un garito y demás Y bueno, pues se ponen dos vestiditos y ya van así Y ganan 30 o 40 eurillos Pues mira eso que se llevan para, para sus gastos y sus historias Pues vamos con el número dos El segundo tipo Así a primera instancia, pues parece así A la, me vais a decir, joder Esto pasa un poco La mujer inestable Ojo Eh, ¿cómo podemos reconocer si una mujer es inestable? Bueno, pues en este caso es La habréis visto, habréis dado con ella seguramente En algún momento de vuestras vidas Adolescencia Incluso pubertad, etcétera No da igual, aunque tenga 40 años también las hay igual Eh, se caracteriza porque no sabe ni lo que quiere ¿Vale? No, no tiene ni idea de, de, de lo que quiere No sabe Un día te viene y te dice Ay, qué guapo eres Cómo te quiero Cómo te... Me encantas Y al día siguiente te dice Que está agobiada Que está rayada Que no sabe muy bien lo que la pasa ¿Vale? Y también está Pues muchas veces En la mayoría de las veces Pues bueno, pensando ahí en su ex Ay, ay, madre mía Porque no, no estoy yo muy segura de esto Porque no lo veo yo muy claro La chispa se va La chispa se viene Entonces, pues bueno Esto yo lo que llamo La mujer inestable No sabes cómo va a reaccionar No sabes qué te va a decir Le mandas un whatsapp Diciéndole qué tal, buenos días Y te manda un, yo qué sé Una cara así mirando para arriba Entonces, ya os digo No sabemos No tiene entendimiento Está actualmente este tipo De mujer en estudio Porque no sé muy bien Por dónde va a tirar Otra característica de la mujer inestable Es que suelen ser bastante posesivas Celosas y demás Es decir, puede haber otros tipos de mujeres Que también lo sean Pero yo creo que esta característica es Especialmente de la mujer inestable ¿Vale? No puedes hacer absolutamente nada Hay veces que los hombres son unos cabrones Y le damos motivos a las mujeres Para que desconfíen Pero otras veces no Otras veces da igual O sea, puedes estarte en tu casa Así sentado Haciendo así Y tal Que la mujer se piensa Que estás con una tía En la playa O yo qué sé O te has ido al cine Como no le cojas el teléfono Puedes morir O sea, más vale Que tengas el teléfono en Vamos, aunque estés en una reunión de trabajo Con el jefe al lado Vas a tener que tener el teléfono Vamos, pegado a ti Como si fuese una lapa Entonces ya os digo Cuidado con este Con este tipo de mujeres Porque en algún caso Os puede llevar A tener algún disgusto ¿Vale? Siempre y cuando No la deis motivos Y la deis motivos Pues os jodís En tercer lugar Tenemos a la mujer bohemia Ojo Este que dice ahora La mujer bohemia ¿En qué consiste? Bueno Normalmente Esta mujer No es muy conocida ¿Vale? No es muy conocida Porque suele estar En los cascos antiguos De las ciudades Son muy cosmopolitas Yo qué sé Aquí en Madrid En Malasaña Viven en Gran Vía Normalmente O en la Latina Son muy de casco antiguo ¿No? Ahí seguramente En Barcelona Por lo mismo Ahí por las Ramblas Por ahí por la zona O en Sevilla Ahí por la Giralda Suelen vivir ahí En pisos chiquititos ¿De acuerdo? Donde vivan Da igual Porque puedo verlas En cualquier lado Pero se caracterizan Realmente Por su forma de vestir ¿Vale? Suelen ir vestidas Antiguas Muy vintage Muy tal Normalmente a veces Incluso con pelo corto ¿Vale? No sé si es que No sé Se piensan que Yo qué sé Que estamos en un colegio De monjas Entonces pues Las hay bastantes ¿Vale? Pero no son muy conocidas No No se dan mucho a conocer Son bastante En algunos casos Introvertidas Incluso muy independientes A ellas les gusta Vivir a su rollo Ella con su gato Ella con su perro Les da igual Absolutamente todo Tienen su trabajo Normalmente suelen tener trabajo Pues yo que sé Así algo de administrativo O algo así raro De esto De cosas de moda O cosas historias ¿Vale? Y ya te digo Ahora está subiendo Porque ahora El tema vintage Y el tema antiguo Pues está también Muy en tendencia Entonces Pues ya Si veis a una chica Así que vaya Pues yo que sé Pues eso Vestida con un traje Chaqueta A lo mejor Yo que sé Un domingo Cuando a lo mejor Podréis ver Una chica normal Vestida o más normal Más de sport ¿Vale? Pues esta chica no Esta chica suelen ir Pues eso Muy con zapato Muy con tal Y ya os digo Es la chica vintage Esa chica bohemia Que le gusta todo el tema Pero no quiere dar Explicaciones a nadie No quiere historias con nadie Y ella vive con su historia Ya os digo Con su perro Su gato De sobra Y son muy felices Y llegamos a la cuarta posición Ojito Porque esto sí que Tiene tela marinera Es una mujer Un tipo de mujer Medianamente nuevo ¿Vale? Estas son las más peligrosas Atención Danger 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 ¿Vale? Son las llamadas Yo no sabía que se llamaban así Hasta hace poco Las feminazis Y diréis ¿Y esto qué cojones es? Para algunos de vosotros Porque algunos Y algunas Pues sí sabéis Lo que sois Pero Las feminazis Atención Son mujeres Que se caracterizan Realmente Por detestar al hombre O sea No quieren hombre En su vida Y si lo quieren Es para humillarle Para tratarle mal Para Bah Fatal O sea Les da igual Critican al hombre El hombre es una puta mierda Así que hay que tener Mucho cuidado con ella Porque claro ¿Cómo vas a tener de novia Una chica feminazis? ¿Sabes? Yo qué sé ¿Cómo vas a convivir con ella? Yo qué sé Te puedes meter un navajazo Cualquier historia y tal Hay que tener mucho cuidado ¿Vale? Normalmente pues es eso Mujeres Muy independientes Estas sí que son Extremadamente independientes No quieren absolutamente Nada que ver con un hombre Detestan al hombre Realmente esto yo creo que viene Porque hemos sido Anteriormente Muy cabrones con ellas Entonces como que se han revelado ¿Vale? Y ahora pues ha salido Este Esta Esa rama ¿No? De De feminismo Que el feminismo como tal No es malo Pero las feminazis Sí que son malos ¿Vale? Porque tienen por una parte feministas Y por otra parte Ya te Madre mía ¿Sabes? Y como todo en la vida Que es radical Pues no es bueno Entonces esto tampoco ¿Vale? Así que mucho cuidado Con este tipo Porque Ya os digo que Suelen también Mucho manifestarse Por redes sociales Por Twitter Están muy a la orden del día Y siempre que sale alguna cosa Pues algún asunto Turbio O lo que sea de un hombre Pues están ahí Para dar zascas Así que Ya sabéis Cuidado Con las feminazis ¿Vale? La llaman así Porque creo que se llaman así Los míos tienen otro nombre técnico Pero bueno Yo de técnico tengo De telecomunicaciones solo Llegamos al quinto lugar ¿Vale? Esta Este tipo de mujer Ya seguramente Tenéis alguien En vuestro grupo de amigos Que lo es Es la mujer fiestera loca ¿Vale? Que es la fiestera loca Bueno pues la que le da igual Absolutamente Que tenga que trabajar Al día siguiente Que tenga que estudiar Le da igual Ella ya se busca Las castañas Para salir de fiesta Y cerrar el garito Y si se pillo un pedo De la hostia Pues muchísimo mejor Así que ya sabéis En todo pueblo En toda ciudad En todo barrio Seguramente tenéis Una o varias O varias Que son la mujer fiestera ¿Vale? O sea le da Absolutamente igual todo No tienen Tampoco mucha personalidad Le dice Oye que hay una fiesta Y automáticamente Se le enciende el piloto Y aparece Y dice ¿Dónde está? ¿Dónde está aquí el botellón? ¿Dónde está aquí la fiesta? Que yo vengo aquí Que vamos a empezar La noche a las 12 A empezar a beber ya Suele ser bastante Pues eso Le gusta el alcohol Más que Más que a las heridas Y luego también Pues eso Se pone en pedo Con muchísima facilidad Porque como ya vienen Calentitas del botellón Pues normalmente En la discoteca Pues ya con una que se tomen Y encima si es garrafón Pues buf Apague a monos También se caracterizan Por eso Ser muy locas No puedes tampoco Tenerlas muy en cuenta Porque como te digan Una cosa Yo que sé Voy a quedar contigo el domingo Da igual Llega el domingo Y te quedas en tu casa Más solo que la una Porque a lo mejor Se le ha pido la pinza Y se ha ido al pueblo O se ha ido Yo que sé Con las amigas O un café O tenía un cumpleaños Así que Pues ya sabéis Este grupo Es muy habitual O sea Esto sí que habréis dicho Ah mira Pues mira La Violeta Fiestera Fiestera La María La María La verdad Ah pues mira Esto Seguro que tenéis Alguien en vuestra Familia Incluso O incluso Hay algunas madres Que también pueden ser Fiesteras Entonces ya sabéis La mujer fiestera En el número 5 Y el número 6 Que lo he dejado Para el final Porque quizás Sea el tipo de mujer Que más me gusta ¿Vale? Es un tipo de mujer Que bueno Pues que conforme Como hay tanto tipo De mujer anterior Como hemos comentado Este tipo De mujer Pues bueno Pues está quedando Un poco también En peligro de extinción Es la mujer sencilla ¿Vale? La mujer sencilla La mujer normal La mujer Que bueno Pues que no A ver Que pueda haber Otros puntos anteriores Que también Lo tengan otros 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 tipos Pero la mujer normal Esa mujer Que bueno Pues que vive normal Vive tranquila Pues bueno Pues le gusta tener pareja Le gusta salir Le gusta tal Pero todo en medida No hay extremos No hay No son radicales No son Para nada Pues eso No destacan en algo En algo digamos En concreto Sino son mujeres llanas Mujeres normales y corrientes Que le gusta estar Son familiares Le gusta su pareja Le gusta Tiene su trabajo Y bueno Pues teniendo esas Esas cosillas Básicas en la vida Como puede ser tener Pues eso Un duro en el bolsillo Una familia normal Una pareja normal Y un trabajo estable Pues son felices Quizá Para mí En la que más Me veo Identificado Vale Yo obviamente No soy mujer Pero que quiere decir Que me gusta Bastante Ese tipo de mujer Y bueno Pues por desgracia Cada vez hay menos No hay No hay No hay mujeres Muchas veces De este tipo Porque si no Pues eso ya sabéis O son feminazis O son fiesteras O son tal Entonces pues bueno Pues hago un llamamiento Desde aquí De que debería haber Más mujeres normales Y corrientes Y bueno Pues eso Que sean normales Realmente Que tengan Que tengan su vida Normal y corriente Y que bueno Pues que vivan tranquilas Y no tengan Otras prioridades de la vida Que no sea Pues sentarse En un reservado O estar ahí Ser el centro de atención O estar medio loca O ir pedo por la vida Los fines de semana Y bueno Con esto acabamos Espero que os haya gustado El vídeo ante todo Chicas Mujeres Espero que no molestéis He intentado hacer el vídeo Con el mayor de los respetos Pero bueno Siempre habrá alguna Que me diga Joder como eres No se quita Así que ya sabéis Lo importante es eso Si somos un poco Observadores Tanto chicos Como chicas Nos daremos cuenta De que estos tipos Que he descrito aquí Son los correctos Son los que están ocurriendo Hoy en día Los que tenemos En nuestras calles ¿Vale? Pero no os preocupéis Porque no solo tengo Para chicas También tengo para chicos Así que haré un vídeo También muy pronto Describiendo tipos de chicos ¿Vale? Para vosotras Para que tengáis Una guía Y un Pues una referencia ¿Vale? Nos veo muy pronto Os mando un besazo Y nada ¿Qué están mirando? Estamos en vitineando Body